Señores, el vocero de la policía Diego Pesqueira ha informado que dos de los asaltantes fueron abatidos la madrugada de este jueves en una cabaña. Así que rápidamente les voy a mostrar las imágenes donde el vocero pues explica ante las cámaras que diga los periodistas. Muy buenos días a todo el país. En nombre de nuestra policía nacional, nuestro señor director, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, les hemos convocado en esta mañana ya que la tarde del pasado lunes se registró en el país un incidente que preocupó a toda la ciudadanía y evidentemente que también a nuestra institución. En estos momentos vamos a dar un informe preliminar ya que en horas de la tarde de este mismo día estaremos convocándolo nuevamente para hacerle a ustedes una presentación con todos los detalles de este caso. La policía nacional informa que ha dado respuesta a este asalto de que fue víctima el Banco Popular. Tenemos hasta el momento una persona detenida, dos delincuentes abatidos tras estos enfrentar a la policía nacional en hechos secuenciales. Un primer incidente ocurrido alrededor de la 1.30 de la madrugada de hoy en una cabaña de la avenida 30 de mayo y otro segundo caso alrededor de las 3 de la mañana en lo que es Santo Domingo Oeste. Los delincuentes abatidos al enfrentar a la policía nacional son Richard Michel Estrella Arias de 25 años de edad y Joan Eduardo Beliar Aibar de 24 años de edad, quienes enfrentaron a los agentes de quienes enfrentaron a los agentes de quienes se vieron en la imperiosa necesidad de rebelar agresiones a tiro de la cual fueron víctimas. Mientras que el detenido es Edi Manuel Segura Arias de 26 años de edad, quien admite su participación en el hecho. Este fue detenido alrededor de las 9.30 de la noche de ayer en los alrededores de Mano Guayabo. La Policía Nacional informa además que persigue de manera activa al cuarto participante en este asalto a quien estamos dando seguimiento de manera activa y ha sido identificado como Jorge Luis Estrella Arias de 36 años de edad, quien es hermano de una de las víctimas. Cualquier pregunta y que esté a nuestro alcance responder en este momento, con mucho gusto le estaremos dando. Diego, ya le ha terminado el que ha llegado dinero. Uno por uno, Diego, uno por uno. Ya le ha terminado, Diego, que no le ha dado dinero, se llevaron los delincuentes y si hay más personas involucradas. También el procedimiento que ustedes llevaron a cabo para identificarlos. Mira, por el momento nosotros estamos dando este reporte preliminar para evitar versiones erradas por parte de personas que quizás sin tener los datos a manos, porque querer dar una primicia puedan cometer un error. Por el momento nosotros estamos a la espera de que esta institución bancaria, quien en todo momento ha cooperado con las investigaciones, ofreciéndonos todos los videos, quien al mismo tiempo también ha asistido a sus empleados y a clientes en cuanto a la parte psicológica, nos rinda ese informe, que es una parte todavía secreta en la investigación. Hasta el momento son todos dominicanos. La segunda persona que cayó abatida es Joan Eduardo Beliara Ibar, de 24 años de edad. Si me permiten, miren, vamos, pero vamos, yo estoy aquí de manera indefinida. Sus preguntas las pueden hacer, no vamos, no quiero poner a alguien porque no quiero que se sientan mal, pero todas las preguntas van a tener su respuesta. Vamos con la suya. Mira, por el momento hay una investigación que está en desarrollo. Nosotros estamos dando detalles preliminares. Entonces, ya en horas de la tarde, le dije al principio, vamos a hacer una presentación aquí mismo, con un plotter donde vamos a presentar al país las evidencias, la ruta de escape, las evidencias ocupadas, el vínculo que tienen. Ya hemos dicho que uno de los abatidos es hermano del principal cabecilla de este hecho y al cual le estamos dando seguimiento. Diego, ¿tendría haber esto con el asalto a Santiago, a los moceros? Hasta el momento no tiene ningún vínculo un caso con el otro. ¿Y cómo se dio la muerte en la cabaña? ¿No podría proporcionar más información de cómo fue el intercambio? Mira, alrededor de la 1.30 de la madrugada de hoy, en atención a las investigaciones y en labores de inteligencia, fue ubicada en la cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo, este Estrella Arias, quien se atrincheró en una de las habitaciones y con un arma de fuego que portaba, enfrentó a los agentes policiales con la intención, obviamente, de escapar. Posteriormente a este enfrentamiento, alrededor de las 3 de la madrugada, en el sector El Hoyo, en Santo Domingo Oeste, esta segunda persona, Abeliar Aibar, también enfrentó a la Policía Nacional con una pistola que portaba. Este resultó herido y mientras recibía atenciones médicas, pues, falleció. Su primera pregunta, le dije que en horas de la tarde estaremos presentando en este mismo escenario todas las evidencias, todo lo que se ha ocupado hasta el momento. Y con relación a su última pregunta, no hubo ningún artefacto explosivo en el lugar, se simuló con unos elementos similares a que era un explosivo, pero en ningún momento hubo nada de este tipo. Bien, ¿cuántas algunas relaciones con las que cometieron en el shock? ¿Hay que se hizo algo que se hiciera? Estamos en la fase de investigación, por el momento no tengo esos detalles. ¿Y ahí está en la fase de investigación? ¿Esta es la red que iluminaron? ¿Tienen antecedentes? Tienen antecedentes y esta tarde vamos a tener todos los detalles. ¿Hay indicios de que los atracadores tuvieron cómplice o es una red criminal más grande? En la tarde y en el curso de las investigaciones, esto está en proceso, señores. Lo que hemos querido, nuestro señor director, quien estuvo al frente de las investigaciones en todo momento, que de hecho está todavía, pues, despierto, porque estuvo monitoreando en este mismo salón, junto a un gran equipo, en este mismo salón, se estuvo monitoreando cada una de las acciones de manera en vivo, cada una de estas acciones, de estas intervenciones de la Policía Nacional, en este salón que se utiliza para darles fines para nosotros, nuestro señor director, monitorear el accionar de sus agentes. Cualquier pregunta, seguimos aquí a sus órdenes. Vamos a dar todos los detalles. Señores, reiteramos que lo que no queremos es que quizás por no tener una información, puedan especular, puedan dar algún dato errado. Nosotros, como Policía Nacional, estaremos dando respuesta contundente a todos los casos. y aprovechar que la ciudadanía, que todo el pueblo dominicano, el comercio, las entidades bancarias, pueden operar de manera tranquila en la República Dominicana, porque su clima es especial para la inversión, no solamente nacional, sino extranjera. Muchas gracias.